¿Cómo te sentiste en estos nuevos panamericanos? ¿Cómo te sentiste hoy en estos nuevos panamericanos? Mira, me sentí como pocas veces en la vida. En lo personal creo que me eché una... Era la carrera del año, era la carrera más importante de la vida de cada uno de las de Latinoamérica. Tuvimos en México mucho apoyo por parte de la Federación Mexicana, llegamos 15 días antes, nos aprendimos bien la pista, nos fuimos a concentrar, aparte de la selección, en una casita en el Hotel Nico, ahí el Don Toño nos atendió muy bien, nos dieron de comer diario, perfecto. La semana pasada diluvió, teníamos miedo de que iba a ser un bativero, pensábamos que íbamos a competir en Nutella, porque no nos resbalábamos, mandamos a pedir llantas de lodo, nosotros teníamos todo listo, si olía, si salía el sol, no se fuera, y bueno, se dieron los resultados, Daniela Camposano hace historia para México, por primera vez una ciclista mexicana va a ir a Juegos Olímpicos, y bueno, en la entrevista ya te dije todo, ¿qué va a ser? ¿Cómo es el proceso de una ciclista para llegar a estos Juegos Panamericanos? A este Panamericano, Campeonato Panamericano, mira, yo creo que la mayoría de las corredoras llevan más de 10 años entrenando, Lely es más de 23 años, pero yo creo que es toda una vida en Latinoamérica, no es de que no haya mucho apoyo, pero digo, es otro tipo de cultura, nos gusta más la fiesta, entonces realmente quien es finista es por corazón, sobre todo en mujeres es por pasión, y yo creo que le aplaudo a cada uno de las que están aquí, porque tanto ellas como sus familiares hacen posible de que, bueno, obviamente sus federaciones, sus comités olímpicos, pero, nacionales, pero yo creo que el esfuerzo, todas las chavas que viste aquí, hicieron un resultado por ellas. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a todos, ¿cómo se llevaba? Hola, hola. Ah, Nicolás, muy bien, Nicolás. Ahora regresa a alguien de las preguntas. Oye, ¿y por qué tienes rock? Me encanta el ciclismo. ¿Y cuántos años tienes? Trece. ¿Y tú andas en bici? Sí. ¿Y ya estás listo para la competencia de los niños? No. ¿Y de los hombres? Ojalá, no. La próxima, yo creo que sí, podemos. Oye, ¿y crees que gane Leonardo? Leonardo está muy fuerte. Fabio Castañeda también está muy fuerte. Toca mirar, a ver, esa élite está muy emocionante. ¿Y le vas a echar a porro a los mexicanos? Claro. ¿A una porra a Colombia? También. Adiós, alabau, alabim, mam, mam. ¡Colombia! ¡Colombia, qué pasó! ¡Día México! Bueno, muchas gracias. Me cortamos, bye. Bueno, estoy aquí. No. me cortamos, todas lasathlon. No.